Si queremos ser más fuerte, prohibirte entrar aquí en mi mente Y no pensar que ya no estás Que ahora todo es diferente, que te he perdido para siempre Y que al final no queda más Que arrancar de mi memoria lo que fuimos Y tratar de encontrar otro camino Si fuera fácil desde hoy, te olvidaría Y borraría cada huella de este amor Y si fuera fácil la ilusión, se alejaría Y yo no estaría con la vida aquí tan frágil Deseando que no amarte fuera fácil Aunque ya ha pasado el tiempo Debo aún de tu recuerdo Mi corazón Aún no dice adiós Sé que no debo extrañar lo que hoy ya fuimos Porque lejos tú ya estás de mi camino Si fuera fácil desde hoy, te olvidaría Y borraría cada huella de este amor Si fuera fácil desde hoy, te olvidaría Si fuera fácil la ilusión, se alejaría Y yo no estaría con la vida aquí tan frágil Deseando que no amarte fuera fácil Si fuera fácil desde hoy, te olvidaría Y yo no estaría con la vida aquí tan frágil Deseando que no amarte Si fuera fácil desde hoy, te olvidaría